Vamos inmediatamente con Alfredo Vallarino hasta nuestro Estudio 1, ya está listo con su programa Hablando de Frente. Buenas noches. Saludos a todos, muy buenas noches. Hoy vamos a tocar las declaraciones que hizo el Ministro de Seguridad Rolando Mirones y una de las últimas reveses que tuvo el Ministerio Público a cargo de la Fiscal Suleika Muro. Bienvenidos esta noche Hablando de Frente. En esta tarde, antes de iniciar el programa, se dio un anuncio que yo considero que es importante y de hecho, por la seriedad del tema y lo que puede involucrar tanto en información como en desinformación, pues yo quiero que, si controles me permite la gráfica 1 de lo que vamos a estar hablando, hubo un anuncio de la Comisión de Emergencia de la Organización Mundial de Salud, de la ONU. La Organización Mundial de Salud ha dicho que hay una emergencia internacional y que el virus que se tiene como el coronavirus, originario en China, representa un riesgo de salud pública. Ese mensaje de la Organización Mundial de la Salud, que ya ha estado repetido en todos los medios principales, desde la BBC, CNN y por supuesto todos los locales, es importante que lo pongamos en contexto para que no se genere un pánico innecesario, pero sí la prudencia adecuada. Y en ese sentido, pues me he querido informar un poquito con la Organización Mundial de la Salud y se ha dado no tanto por lo que está ocurriendo en China, porque de hecho el virus como tal hasta ahora no ha presentado una tasa de mortalidad tan alta en comparación con otros virus principales. Y quiero decirles, según me informan los doctores, que los coronavirus existen, es decir, hay varios tipos de coronavirus. Este coronavirus en particular, es decir, si usted tiene un coronavirus, no significa necesariamente que sea este que viene de China. Sin embargo, ya se reportó un caso, por lo menos en los Estados Unidos, y hay otros casos sospechosos que estuvieron vinculados a China. Eso, una de las cosas que tomó en consideración la Organización Mundial de la Salud para considerar esto como una emergencia internacional, es básicamente el nivel de contagio de este virus. Es decir, a pesar de que tiene una tasa de mortalidad que no es tan alta, es decir, a la gente que se le pega el virus, no es que todo el mundo se muere y de hecho es, entiendo que está cercano al 1% de la gente que realmente fallece. Pero es tal el nivel de contagio, tan rápido como resfriados comunes, que realmente puede ocasionar una serie de muertes que en el país y por eso hay que tener cuidado. El hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya dicho eso y que esté en periódicos locales, no significa que en Panamá todavía tengamos presencia o tengamos reportes del virus en Panamá. Pero sí significa que todos los países ya deben prestar atención, que todos los sistemas de salud deben estar pendientes de lo que está ocurriendo en Wunang, en China, y pendientes de todas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Significa que los hospitales y los sistemas de salud y los sistemas preventivos migratorios y todo lo demás, pues tienen que estar alerta y tienen que trabajar para que tratar de tener el menor impacto posible de eso en el país de nosotros. Y por parte de lo que sí pueden hacer los ciudadanos es empezar a leer y empezar a informarse de cómo prevenir o prevenir pudiera ser la palabra, pero quizás la mejor sería cuál sería la mejor forma de evitar las probabilidades de tener este virus y también cómo reaccionar ante este virus que puede tener ciertos síntomas que pueden confundirse con resfriado. Entonces, la invitación es más bien a que se dé una información, que la gente se informe de manera regular y que lo haga mi recomendación por las vías de redes del Ministerio de Salud, que creo que es la entidad encargada por parte de nosotros para dar una mejor posición sobre eso. Yo quiero hablar ahora, como les dije, de las declaraciones que ha hecho el Ministro Actual de Seguridad, Rolando Mironi. Quiero hacer la salvedad de que cuando me refiero a un funcionario en particular y trato de hacer recomendaciones, lo trato de hacer siempre en el sentido de motivar o expresar las razones por las que me opongo a la posición de ese funcionario. No significa que me opongo al funcionario como tal, pero sí a ciertas actuaciones del funcionario. Porque así como le aplaudí a él el tema de que no tenía que estar ya el tema de la limitación de las armas, así como le aplaudimos el Ministerio de Prevención o el Viceministerio de Prevención, pues me parece que los últimos ataques, y no puedo llamarlo de una manera distinta, que ha estado haciendo el Ministro Rolando Mirones al sistema penal acusatorio son una gran irresponsabilidad primero y adicional a eso son, muestran un desconocimiento de cómo funciona el sistema y cómo debería funcionar. Hoy ha dicho el Ministro que debe haber una armónica colaboración entre fiscales y entre jueces y demás y que eso lo contempla la Constitución Nacional. Y yo lo primero que quiero decirle al Ministro es que a eso no es que se refiere la Constitución Nacional cuando se refiere a armónica colaboración entre los órganos del Estado. Dice entre los órganos del Estado, no entre jueces ni fiscales, con policía, eso no lo dice la Constitución por ningún lado. Esa armónica colaboración es para ponernos de acuerdo en temas de presupuesto, para ponernos de acuerdo en necesidades de ley, para ponernos de acuerdo en eso, menos en el tema de deténme a esta persona porque yo quiero que tú la tengas detenido. Esa armónica colaboración no existe ni jamás deberá existir en ningún país del mundo. Aquí yo he sostenido varias veces que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como sociedad viene motivada entre declaraciones irregulares de un funcionario y la mediatización que eso se hace, cómo eso se dispara en los medios de comunicación y cómo eso infunde. Porque claro que si yo les digo, y eso va a infundir algún temor, es que nosotros queremos que se pongan a los asesinos y a la gente que anda matando y la gente que queremos que los pongan rápido sobre las, tras las rejas, yo creo que todo el mundo aplaude la medida. Eso no está en discusión. El problema es que cuando usted va a señalar a una persona de haber cometido o de ser un posible infractor de el delito que sea, y esto es en Panamá y en el mundo entero, incluso en Estados Unidos, también para los casos de homicidio, también para los casos más graves, tiene que haber pruebas, tiene que haber cosas que vinculen a la persona y tienen que haber exigencias para que eso salga. Si yo le dijera a alguien aquí, queremos pasar una ley que diga que podemos tener a las personas detenidas sin juicio y sin pruebas. Si yo le dijera eso a las personas, la gente diría, este se volvió loco, ¿cómo se le ocurre decir eso? Bueno, préstenme atención porque es muy parecido a lo que se está diciendo hoy en día. Cuando aquí se va a poner a una persona ante un juez de garantía para señalarla o decirle que se va, ni siquiera acusarla, para decirle que se va a iniciar una investigación en contra de esa persona por el delito que sea, el juez al momento de determinar si le va a aplicar una medida cautelar a eso indistintamente del delito, tiene que hacer una valoración, aunque sea mínima, de si hay elementos que claramente estén vinculando a esa persona. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la presunción de inocencia. ¿Y qué es la presunción de inocencia? Es que yo soy inocente. No es que si el ministro dice que parezco inocente, que eso... No, es que aquí la ley me dice a mí yo soy inocente. Y si tú quieres hacer quebrar ese principio de inocencia, tú tienes que básicamente decirle al juez, miren, señores, hay por lo menos estos altísimos elementos de riesgo de esta persona, puede estar vinculada esta persona a un delito de manera muy grave y estas son las exigencias por las cuales yo necesito mantenerlo detenido hasta el juicio. Que un ministro me diga a mí y por favor, presidente, escúcheme bien esto porque yo sé que usted es consciente del valor de la presunción de inocencia. Y yo sé que la única forma en que le cambia este criterio a las personas desde que tengamos a quien sea, haya pruebas o no, es cuando toca un familiar de uno. Cuando a uno le tocan un familiar, un amigo, un hijo, uno quiere que hayan pruebas. Cuando es un desconocido, uno es un poquito más leve con ese escenario. Pero lo cierto es que el ministro con estas declaraciones lo que logra es que todos los abogados que ejercen dentro de la justicia penal cierren filas. ¿Por qué es que que a un abogado le digan van a agarrar y van a pasar una ley que básicamente dice, porque eso sería lo que básicamente quiere decir, que básicamente dice podemos tener a la persona detenida y sin pruebas, ¿verdad? A pesar, porque solamente porque es un delito grave lo que acusamos. Entonces, eso para cualquier abogado va a ser una aberración y va a unir al gremio de abogados a luchar contra eso y si tenemos que ir a hablar con el presidente, pues iremos a hablar con el presidente. Si tenemos que ir a explicar al ministro, lo haremos. Si tenemos que ir a hablar con todos los diputados que existan y que puedan pasar, se lo vamos a explicar y si tenemos que salir mediáticamente, igual así lo vamos a hacer. Miren, yo les quiero dar un ejemplo. Usted está en una casa, ¿verdad? y resulta ser que en esa casa usted está visitando y hacen un allanamiento y el dueño de la casa tiene droga. Usted va a ir a donde el juez de garantía y su abogado le va a decir, pero es un momentito, si no es, mi cliente estaba visitando. Yo puedo agarrar y demostrar con testigos que llegamos. Si la fiscalía no tiene un elemento que rebata eso, el juez va a decir, oye, existen dudas en que esa persona estaba ahí. ¿Por qué la voy a mantener detenida? O usted va en un taxi y al taxi lo agarran eso. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es cuando el cargo, claro, el delito investigado es narcotráfico. El problema es cuando los medios de comunicación dicen, sueltan a personas por caso de narcotráfico y le dieron una medida cautelar distinta. Claro que le dieron una medida cautelar distinta a pesar de que fuera narcotráfico porque no había elementos que vincularan a esa persona. ¿Cómo tú lo vas a mantener detenido? Y así, aquí y en Estados Unidos pasa hasta con casos de homicidio desde O.J. Simpson hasta otros en donde agarran y le dicen la persona usted tiene derecho a una fianza, usted tiene esto porque los elementos no necesariamente son tan comprometedores. Y aquí yo les quiero decir, miren, yo tuve por representado y yo llegué para la etapa de la audiencia nada más a un señor que se llama José de los Santos Reyes pero deben haber cientos y miles de José de los Santos Reyes que estuvo siete años detenido para que le dijeran disculpe usted es inocente y el disculpe de nuevo lo pongo yo. Entonces, ministro, que usted diga que las personas que están por delitos graves que esperen el proceso en la cárcel eso para mí es el absurdo no visto escuchado en mucho tiempo y viniendo de una persona que es abogada. Y yo tengo que decirlo con esa fuerza porque duele porque es que si fuera su familiar el que estuviera bajo esa condición en una acusación errada usted no quisiera que se mantuviera esperando el proceso en la cárcel hasta el juicio. Usted quisiera poder debatir si es que hay elementos que lo vinculan o no a esa persona. y eso es lo justo de hacer aquí y en cualquier país del mundo. ¿Y quién hace eso? Los jueces. Entonces, si esos mismos jueces cuando le traen un caso por así decirlo bien armado con la vinculación con las pruebas con los elementos de riesgo de la persona y esos jueces están decretando las detenciones preventivas en esos casos una y otra vez ¿por qué cuestionan cuando ese juez dijo no veo los elementos de prueba y suelten a esa persona? Y tan peligrosas son esas declaraciones como fueron peligrosas e irresponsables las declaraciones del anterior presidente de la república. Y les voy a decir que a mí también me tocó manejar un caso de homicidio de dos personas dos muchachos eran más personas pero los dos que yo representaba estaban siendo llamados a investigación los estaban vinculando al caso del homicidio que se dio en el banco general de Chanis y en el homicidio que se dio de una cajera lamentable en el banco general de Chanis cuando yo llegué a esa audiencia yo dije señor juez si estamos ante un hecho lamentable de sangre ¿verdad? aquí hay otras personas vinculadas pero en relación a mis dos representados no hay un testigo no hay una cámara no hay una huella no hay un arma no hay nada que se les haya encontrado encima no hay nada de esto en base a qué lo están deteniendo y el juez que llevó esa audiencia que era muy mediática porque había fallecido la madre de un fiscal y me pusieron en la audiencia acerca de 20 fiscales y hasta director de la DIJ y una serie de cosas el juez le ordena la libertad y cuando eso ocurre me dolió mucho ver el titular de un medio al día siguiente el titular del medio no fue capaz de decir liberaron a dos personas porque no habían elementos de prueba o no había nada que los vinculara porque es que si le dicen eso a la sociedad la sociedad dice bueno yo entiendo claro si no hay nada que lo vinculen yo entiendo que lo suelten el titular fue liberan asesinos del banco general ese fue el titular al que nos enfrentamos al día siguiente de un medio de comunicación que hizo una noticia muy irresponsable salió el presidente de la república diciendo yo espero que los magistrados revoquen esa decisión y en una decisión dividida los magistrados revocaron eso y el magistrado presidente de ese tribunal dijo no me presto para esto y hizo un voto en contra que yo le agradeceré el resto de la vida por haber sido un tipo que actuó correcto que pasa ese caso avanzó un par de semanas y en efecto lo dije aquí vamos a probar que no me tocaba pero vamos a probar que estas dos personas no están vinculadas y después de eso al par de semanas tuvo que hacerse una audiencia donde la propia fiscalía donde el la parte querellante que representaba a la a la víctima a la persona fallecida donde la parte querellante que representaba al banco todos tuvieron que decir no habían elementos para el homicidio de esa persona pero esas personas pasaron detenidas todo ese tiempo entonces al volver vamos a seguir tocando este tema vamos a comerciales y seguimos esta noche hace unas semanas aquí cuando se dio la imputación del exdiputado Baby Valderrama yo decía que ahora él si iba a respaldar el tema de que se debe respetar la presunción de inocencia de que deben haber otras medidas distintas a la detención provisional y les decía a ustedes que yo estoy en esto desde el año 2007 que se discutió tanto el código procesal penal como el código penal nosotros no venimos haciendo este gobierno de hecho en el caso de el en el gobierno de Ricardo Martinelli cliente mío actual me opuse yo a varias medidas que podían limitar la detención hoy día ellos y cada funcionario se dan cuenta de la necesidad que el proceso sea protegido porque es que la gente siempre tratan de meterle en la cabeza es que lo que pasa es que esa garantía procesal o esos derechos van en favor de el culpable no es que lo que pasa es que primero les quiero decir estadística estadísticamente más de la mitad de las personas a las que se les inicia un proceso penal más de la mitad terminan inocentes o sobreseídos en cualquiera de esos casos o desvinculados por el propio ministerio público entonces no porque se inicia un proceso en contra de una persona significa que la persona es culpable y vuelvo y le digo en la mayoría de los casos de acuerdo a lo que se establece en las pruebas se establece que la persona precisamente no es culpable y les digo incluso en casos de homicidio no aquí en Panamá en el mundo entero ¿cuál es el problema? cuando hay un tema de seguridad que por cualquier motivo no se está logrando controlar o porque los funcionarios no están haciendo porque no se está metiendo suficiente en prevención o porque no se está metiendo suficiente en la parte reactiva o porque no se está metiendo suficiente en crear programas antes de la primera herramienta que usan normalmente los funcionarios de seguridad es ver cómo se limpian ellos y cómo le echan la culpa a otros y la primera culpa es vamos a echarle la culpa a los jueces los jueces son los que lo soltaron pero es que ministro si a usted lo llevan a cualquier audiencia en contra suya y no hay pruebas usted que es lo que va a esperar que lo dejen detenido o que lo suelten porque usted va a esperar que si no hay pruebas lo suelten eso se llama derecho eso se llama justicia entonces no digamos que el proceso protege a la persona culpable el proceso protege a la persona investigada para que se pueda determinar en un proceso precisamente si es culpable o inocente porque esa es la máquina del estado ese es el detector para poder determinar si la persona es culpable o inocente no agarremos y digamos la fiesta la fiesta es los medios de comunicación la fiesta es lo fácil tenemos una persona vinculada por homicidio matémosla después investigamos si era culpable o no porque eso es una aberración y yo les he dicho si yo aquí le dijera a ustedes miren a cualquier persona que esté acusada de homicidio de cualquier delito grave violación lo que sea vamos a matarlo y después decidimos si es culpable o inocente a mí me dijeran que yo estoy loco me dijeran que es una estupidez y en efecto lo es y así mismo de estupidez es agarrar y pasarse diciendo detengámoslo y después investigamos si es culpable o inocente porque ya le aplicamos la prisión ya le quitamos su trabajo ya le desbaratamos financieramente ya le desbaratamos a su familia ya le desbaratamos el honor y un montón de cosas y entonces después vamos a determinar si la persona es culpable o inocente y eso no puede pasar cuando se va a dar la excepción de que tenemos que tener a esa persona detenida sin haber ido a juicio un fiscal tiene que agarrar y decir señor juez los elementos en contra de estas personas son fuertísimos aquí los tengo y estos son elementos fuertísimos y estas son las exigencias cautelares porque este tipo es un peligro y por eso yo solicito que esta persona si esté detenida pero no digamos que pasemos una ley que a pesar de no tener pruebas tengamos a la persona detenida sin juicio porque hoy le dirán a la gente hagámoslo con la gente que está acusada por homicidio y todo el mundo va a aplaudir ah claro por homicidio si y mañana metemos narcotráfico y aplaudimos también y terrorismo y violación y hacemos eso hasta que la gente empieza a decir bueno metámoslo también con retención indebida de cuota metámoslo también con violencia doméstica metámoslo también cuando hay calumnia y entonces digamos después lo investigamos y es que el sistema de derecho tiene que ser así muy claro si no hay evidencia miren una vez en una audiencia me llegó a decir un fiscal en discusión de pasillo le digo yo pero es que no hay ningún elemento que la persona haya cometido el delito y me dice el fiscal pero es que tampoco hay ninguna que diga que es inocente y le digo es que yo no sabía que yo tenía que venir a probar que él es inocente porque es que él tiene un estado de inocencia es tú quien tiene que probar que es culpable me dice y si no hay pruebas entonces va a salir libre y uno se queda mirándolo como que por supuesto estúpido claro que va a salir libre si no hay pruebas porque para eso es el sistema pero es increíble que hasta piensen que está mal es increíble que no entiendan que la prueba para condenar a alguien se necesita aquí y en cualquier país del mundo entonces vuelvo y digo cuando a la persona uno lo ve con un extraño eso no importa no me afecta a mí pero cuando eso empiezan a decir empecémoslo a aplicar en otros casos también pues empezamos a aplicar en el caso de calumnia en el caso de hurto en el caso de robo en el caso de lo que sea porque se van a dar cuenta en un momento dado que por ejemplo violencia doméstica hay muchos casos de violencia doméstica que son reales pero hay muchos casos de violencia doméstica que son mentiras son una patraña dentro de un divorcio para la gente pelearse bienes y entonces la gente agarra y se pone procesos de violencia doméstica falso y hay casos de violación carnal que son muy reales pero hay casos de violación que son mentiras son celos porque la dejó o son problemas entre un profesor con la alumna que le puso una mala nota de eso hemos tenido experiencias aquí en el mundo entero mil veces y esto lo pueden llevar hasta atropellos a donde sea si no hay pruebas no importa porque nosotros nada más decimos que la persona es mala en los medios de comunicación o porque la policía lo dice y entonces nosotros tenemos que creerle a la policía o a los medios de comunicación y condenemos a la persona le vuelvo a decir este tipo de casos como lo tuve también en caso de narcotráfico como fue el caso del señor Álvaro Roble tuvo 5 años detenido para después decirle ah disculpe a usted le parece bien que esa persona espere el proceso que espere el proceso de la cárcel porque es narcotráfico para que después le digan ah no resulta ser que la persona estaba visitando en una casa eso no está bien y eso no puede pasar y yo espero presidente de la república que por favor se medite sobre esto que nos dejen participar de las mesas de conversación de esto para poder orientar porque realmente esa es la única labor que nosotros queremos hacer es decir que pasa en los casos en que esto no es así porque seguro que usted tendrá un caso en donde habrán dejado ir a un culpable libre pero por cada uno que se me presente yo le presento 10 en que tuvieron a gente detenida inocente años y después le dijeron disculpe es que usted era inocente yo los quiero dejar con esa reflexión que realmente vuelvo y le digo no es una crítica tanto al ministro Mirones como tal sino a lo que está planteando en este momento y que yo creo que está muy equivocado y que pienso que se le puede dar también soluciones a ese tema porque es que si un fiscal dice que tiene todas las evidencias en contra de alguien entonces señor no se demore no te pidiendo causa compleja demore tres años el expediente agárrelo y llévelo de una vez a juicio y lo condena si usted tiene todas las evidencias pero no salga en los medios diciendo que es que habían pruebas en contra de la persona y después solicitando causa compleja porque tiene que investigar y que usted quiere tener tres años a la persona detenida sin juicio o cinco como hacían antes o siete o nueve y hasta once años hubo aquí de detención preventiva para que después dieran que alguien es inocente su ley Camur miren yo quisiera ver cuál fue la decisión que tomó la corte y si le pido a controles y me pone por favor la decisión que tomó la corte con la tercera gráfica por favor ahí está en donde determinan que la detención del señor Freddy Barco Vera declara ilegal la detención y declaran ilegal dentro del caso Odebrecht yo le dije la semana pasada al procurador y lo he escuchado diciendo bueno lo que pasa es que yo no puedo llevar mi posición como procurador y lo entiendo en base a que si la gente está molesta o no está molesta pero yo sí le pido que las decisiones uno las toma y luego las revisa y las va revisando cuáles son los resultados de eso porque el procurador va a hacer una decisión esa que puede salirle muy cara con el resultado de un caso que va a ser un caso de impacto nacional y si se fracasa en ese caso va a salir que durante mucho tiempo se le dijo esa fiscal iba a causar esos daños en el expediente como hoy una corte suprema de justicia le dice tú estás haciendo detenciones ilegales y a propósito de esas detenciones ilegales señor procurador los funcionarios del ministerio público están supuestos a cumplir la ley eso es lo que deben hacer supuestamente vigilan que la gente las cumpla entonces usted no puede tener funcionarios que están haciendo detenciones ilegales de hecho le quiero recordar lo que dice el código penal en su artículo 149 y le pido que por favor me pongan la gráfica de lo que dice el artículo 149 quien ilegalmente y ojo que la corte dijo que era ilegal prive a otro de su libertad y ojo que lo habían privado de su libertad será sancionado con uno a tres años de prisión o su equivalente en días multas o arresto de fines de semana y dice si la privación de libertad fue ordenada y fue ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones la sanción será de dos a cuatro años entonces yo espero que si ya la corte suprema de justicia en un fallo que no admite recurso alguno ¿verdad? y que es de obligatorio cumplimiento ha dicho que la detención que se hizo sobre este señor es ilegal o fue ilegal yo espero que de inmediato se compulsen copias para investigar qué funcionario fue el que hizo esa detención ilegal una privación ilegal de la libertad de un ciudadano panameño porque de nuevo el fiscal tiene que ser así como una especie de monja ¿verdad? tiene que ser alguien que si sigue la ley clarito usted no puede tener a fiscales cometiendo delitos a su pretexto de corretear un delito usted no puede tener fiscales que se paran ahí a violar la ley y que lo ha dicho la corte suprema de justicia ahora en materia de la fiscal su ley Camur ahora hablando de su ley Camur debo decirle no es la primera vez que la corte suprema de justicia le dice que comete arbitrariedades porque también ha cometido las arbitrarias edades que han causado las nulidades del caso fin mecánica del caso HH y varios más es la fiscal que ha sido cuestionada por la justicia selectiva por no haber investigado funcionarios que si tenían que ser investigados y por haber investigado a personas que no estaban relacionadas con los delitos es una fiscal que ha perdido cantidades de casos es una fiscal que fue una magistrada abrumadoramente rechazada es una fiscal que las encuestas o sondeos de opinión la dejan muy mal parada es una fiscal que bajo su supervisión en ese caso hoy día en los Varela Lix se establece que los acuerdos que se hicieron con la empresa Odebrecht se hicieron desde la presidencia de la república y casualmente por un funcionario que dentro del expediente estaba claro que había recibido dineros de Odebrecht entonces ese nivel de aberración es el que tenemos con una fiscal a cargo de ese expediente procurador como usted dice esa es una decisión suya y la vamos a respetar pero ojo no vamos a respetar porque no nos queda de otra pero ojo que esa misma responsabilidad la va a cargar quien designó a esa persona yo voy a esperar el día lunes antes de hacer comentarios porque se ha dicho que van a incorporar a dos nuevos fiscales y yo si creo que basados en estas decisiones que dan la corte suprema de justicia que dice que se han estado haciendo detenciones ilegales en ese caso el procurador le mande un mensaje a la nación diciendo que él como procurador se asegura que sus fiscales cumplen las normas cuando instruyen expedientes y que él como procurador no permite tener a fiscales cometiendo delitos en contra de ciudadanos que están investigados hasta ahí los dejo hasta el próximo jueves muchísimas gracias por habernos recibido en su casa un saludo no 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 no